¡Hola! Bienvenidos una vez a mi canal, yo soy Mariana Buquer y el día de hoy estoy bien emocionada porque les traigo un reading vlog de un libro que le tengo muchísimas ganas que es de la diosísima Rachel Lynn Salomón, que es el de Business or Pleasure. No saben lo emocionada que estoy de poder leer este libro, se me está dando la oportunidad de leerlo en enero cuando este libro se publica hasta el 20 de junio. Bueno, gracias Bukov, aquí los alabamos, benditos sean que me dieron la oportunidad de poder leer este libro antes de tiempo y pues les quiero traer este reading vlog porque me emociona mucho Rachel Lynn Salomón, como pudieron ver en el booktap de fin de año ella fue una de mis autoras favoritas, le puse una corona, le puse un besito porque siento que todo el trabajo que hizo, o más bien de los dos libros que leí el año pasado los amé por completo y siento que este libro no va a ser la excepción. Rachel Lynn Salomón tiene una manera de narrar sus historias que a mí me enganchan porque ustedes saben, yo vivo por y para el romance y Rachel Lynn Salomón escribe muy bien de eso pero además integra muchos factores secundarios para el desarrollo de la historia y hace que la historia en sí, el libro, sea muy bonito, muy entretenido tanto como con el romance, la evolución de la historia, de los personajes, temas importantes que va a tocar como lo ha hecho en sus diferentes libros. De hecho miren, me acaban de llegar hace poquito y los voy a ir abriendo ahorita porque los quiero rayar porque yo los había leído en inglés, donde es la chica del tiempo, donde es de ella y este que también, déjenme nada más lo abro, que es el de X a X, que en inglés es el de The X Talk que estos libros yo ya los había leído y los amé y Revisiones Urano me los mandó en español y obviamente los quiero narrar y no se debe de hacer esto, pero no puedo abrirlo ya, ya, ya pude y me los mandó y claramente los quiero volver a releer porque vaya los amé entonces me voy a ir por orden primero pues primero leí el de The X a X, que esta es una historia que nos viene contando la historia de Xiao y de Dominique, creo que así se llamaba y Dominique, que ellos trabajan en la radio y se están quedando como sin un tipo de audiencia y deciden abrir un nuevo programa que se va a llamar The X a X que resulta que deben de ser dos exnovios que dan consejos de amor en la radio todo lo que no deben de hacer para perder una relación y cómo superarla un poco después de eso el tema es que en la radio se supone, se supone que no debes de mentir y ellos son dos personas que ni siquiera han sido novios, ni siquiera se caen bien y de hecho nomás por eso los escogieron para que ellos dieran estos consejos de amor en la radio porque ellos trabajan donde mismo y no se caen muy bien entonces tienen como esta pequeña chispa que podían llegar a ser exnovios y sienten que eso se puede palpar bastante bien en la radio y así es como los eligen y la historia de Dominique y de Shane se me hizo increíble y luego por ejemplo aquí en La Chica del Tiempo que qué les puedo decir, este libro me gustó muchísimo más siento que es una historia bastante profunda que debe de ser leída por muchísimos jóvenes porque nos viene siguiendo la historia de Ari y de Russell que los dos trabajan como en programas de televisión Ari trabaja siendo la chica del clima y Esther Russell trabaja en el área de deportes ellos un día se encuentran y deciden bueno ya son amigos y todo pero un día deciden hacer como un plan para que sus jefes que son ex esposos se vuelvan a enamorar y dejen de molestar a todos en la radio porque hacen que el ambiente sea muy pesado entonces a ellos se les ocurre esta grandísima idea de hacer que ellos se enamoren y para eso van a tener que hacer planes y pasar mucho más tiempo juntos es hermoso como pueden ver estos libros me hacen sentir así en casa así de enamorada de la historia que por eso obviamente quiero leer este libro que es Business or Pleasure si ella me ha hecho tener estas sensaciones de estos libros ya quiero saber lo que va a esperar con el de Business or Pleasure porque lo que yo sé que se trata es que los dos protagonistas son judíos y que tienen diferentes tipos de un pequeño trastorno que el protagonista masculino tiene el OCD y la protagonista femenina tiene ansiedad pero lo que yo les quería decir es que tiene el síndrome del impostor porque nuestra protagonista ella es una ghostwriter que significa que escribe libros de influencers de personas importantes como de la política, del medio pero no le dan los créditos a ella ellas nomás le pagan por escribir el libro y se publica bajo el nombre de ellos y es así el término del ghostwriter entonces la protagonista es eso y luego el protagonista masculino él es un actor si es como un actor la verdad es que estoy un poquito confundida con la sinopsis porque te dan como de diferentes cosas pero resulta que ellas se conocen una noche en un café luego tiempo después se vuelvan a encontrar porque ella va a tener que trabajar como ghostwriter otra vez con él entonces va a tener que separar como el business o del placer o sea los negocios del placer y que son totalmente cosas distintas es todo lo que sé nada más sé que Rachel Lee Salomón siempre te da poquito y de la nada ¡pum! o sea de un pequeño o sea de lo que te hace es como que nada más te cae una gota y nada más te empieza a esprimir luego limón y siento que lo hace muy bien y pues vamos a empezar a leer el libro pues bueno chicos es primero de enero ya lo había empezado a leer durante en la noche a lo largo del 31 de enero empecé a leer digo a lo largo de la madrugada del 1 de enero cuando llegué a mi casa después de la cena de feliz año nuevo y así me puse a leer no más el primer capítulo y ahorita ya pude tener la oportunidad de avanzar un poquito más ya llevo el 10% del libro y me está gustando muchísimo nuestros protagonistas ya se conocieron ya tuvieron este primer encuentro y me está gustando mucho y siento que sí es un poquito instalo porque sí tuvieron como este flechazo pero hay algo en él que no me brincan los como a veces el que dices que quieres vomitar y que dices no guácala pues no en este caso sí me está gustando sí me está sorprendiendo para bien incluso aunque puedo llegar a decir que es un poquito instalo hay algo en él que siento que sí es necesario y es importante para la historia no sé por qué no me hagan caso obviamente no les voy a poder decir mucho por temas de spoilers y por temas del desarrollo no me les puedo estar diciendo mi opinión a ciertas cosas y reacciones a ciertos capítulos pero porque no ha salido el libro tengo que tener muchísimo cuidado porque no quiero meterme en problemas y así pero les puedo decir que ahorita lo que yo llevo ya empezó como un poquito incluso lo Spice y oh my god me está llamando muchísimo la atención y luego ahorita para empezar el año voy a tener una sesión de lectura con ustedes aquí en Instagram de hecho ya tengo que conectarme ya tengo aquí el aro de luz así que nada más vamos a irlo empezando porque pues en esto quedé con todos ustedes estoy emocionada de que el primero de enero sea una sesión de lectura porque espero que esto sea bueno para nosotros y para nuestros retos de lectura voy a leer Love on the Brain uff que buena manera de empezar el año voy a empezar el Club de los Eternos 27 te mando un abrazo bueno pues ahora sí chicos este si quieren son las 5.41 podamos leer hasta las 6.30 les parece a leer en el primer día del año que así sean todos los días del año aunque sean 5 minutos y bueno yo aquí ya me encontraba leyendo y me vinieron a hacerme apoyo moral en el en vivo de Instagram ahí estaba Gretel el amor de mi vida mi perrita dándome pues el apoyo en lo que estaba abantejando con esta historia yo nomás voy a decirles que desde el principio estaba súper enganchada con todos los personajes y yo ya sabía que lo iba a amar desde el principio no sé por qué tuve como una pequeña conexión y pues que Gretel se pusiera así mientras lo iba leyendo le dio todas las energías positivas y amorosas a la historia que era lo que nos hacía falta pausa comercial en esos momentos me encontraba leyendo la escena de sexo al principio de la novela de la historia y nada más voy a decirles oh por Dios hola chicos ¿cómo les fue? yo estaba que no me la creía con el libro se los juro que leí una escena se los juro que no se las puedo contar de verdad me encantaría poderles contar eso pero como es un libro que no se ha publicado todavía tengo que ser muy cuidadosa con lo que digo porque me puedo apretar en problemas pero no 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 yo yo estaba en shock total y ahorita se vieron una parte muy buena y apenas voy en el 17% del libro y yo nada más puedo decir que mi conclusión del libro es que estoy así se los juro o sea es de verdad de verdad un romcom una comedia romántica en todo el esplendor de la palabra es lo único que les voy a ir diciendo ahorita y estoy muy contenta de lo que estoy leyendo y cómo voy empezando el año si así lo empiezo que así se quede todo el año por favor veremos qué tan bueno se pone esto porque ahorita está por pasar una cosa que me les voy pues ya es un poquito tarde de hecho ya no hay tanta luz nada más para decirles pues lo que ya les había dicho o lo que pudieron escuchar en el en vivo en el que estamos que seguimos aquí presentes es que me está gustando mucho el libro están pasando muchas cosas bastante interesantes y Rachel y Salomón creo que va a volver a engancharme y enamorarme de su historia y de unos personajes porque siento que tiene otro protagonista masculino que no es perfecto y se los juro que no saben lo que yo amo eso pues ya es la una y media y ya me puse la pijama me puse a leer más del libro este bueno me entretuve ahí hablando con mi novio platiqué con unas amigas y luego estuve hablando con Cris porque acaba de regresar de viaje de su año nuevo y estuvimos leyendo durante un ratito juntas y ahí aventajé mi libro que de hecho les quiero decir que ya llegué al 50% del libro en el capítulo 13 ay Dios mío santísimo es que los estoy amando tantísimo los amo tanto a los protagonistas son lo máximo yo los quiero abrazar quiero que estén juntos para siempre se perecen todo lo bueno y bonito de la vida es que ustedes no saben no puedo encontrar las palabras para expresarles lo mucho que estoy amando la historia es que Dios mío tiene todo hasta un Spice súper chido súper interesante la historia no yo 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 estoy amando este libro siento que es un gran augurio empezar este libro en o sea que sea el primer libro del año porque neta bravo Mariana bravo Mariana que empezó con este libro estoy segura que va a ser 5 sobre 5 estrellas claramente hay que ver cómo va por la marcha pero de momento estoy en pangirleo total no les puedo decir mucho obviamente ni siquiera un tema de spoilers porque el libro no ha salido nada más decirles que han habido unos capítulos súper hot o sea que yo digo ay madre santísima de Dios así yo digo ay prendan el ventilador que nos dé aire aquí porque están muy buenas pero que esto sí les puedo decir ella le da como clases porque esta misma la autora lo dijo ella le da la protagonista le da clases a él de cómo satisfacer a una mujer porque su primera vez fue desastrosa fue horrible a ella no le gustó nada de nada y pues tiempo después porque te empiezan a trabajar juntos en el proyecto del libro de él o sea de su autobiografía bueno de su biografía porque no la está escribiendo él y pues ahí ella como para calmar las aguas le termina confesando que pues que no estuvo tan bueno el sexo como él pensaba y él terminó disculpa y luego pues él este lo aceptó porque hizo investigación y después terminaron ella dándole las clases de todo de todo de todo lo que se imagine de todo y tú lo lees y yo estoy estoy obsesionada la neta o sea me dolen las mejillas de tanto sonroír neta los amo y pues yo creo que voy a seguir leyendo un rato más o sea me he estado durmiendo bien tarde ahorita les digo exactamente la hora que es es la 1.28 yo creo que voy a seguir leyendo pero quería actualizarlos así que mañana ya les diré qué tal probablemente lo acabe mañana o hoy porque es que no puedo parar de leer no puedo parar de leer hola chicos pues ya es otro día ayer me quedé leyendo hasta las 4 de la mañana no es broma bueno también me quedé ojeando mi teléfono y todo eso y culpo a tiktok por a veces desperdiciar tanto mi tiempo puedo estar leyendo pero me quedé leyendo hasta tarde porque estoy muy picada con la historia ahorita quería leer me desperté también bien tarde hoy la neta ay sí confieso que me desperté a las 12 de la tarde en vacaciones y ay no como me duermo tarde me despierto tarde y luego me cuesta levantarme ay no sé eso es un conflicto de todos los días y ya quería ponerme a leer pero pues tenía que sacar a mis perritas tenía que hacerme de comer hice una reseña hice varias cosas ahorita en la computadora y apenas voy a poder tener tiempo para leer y la verdad es que estoy muy emocionada voy a seguir leyendo este pinche libro buenísimo y de hecho lo que acabo de subir ahorita es la reseña de la chica del tiempo con frases porque estaba muy emocionada estoy muy emocionada con esta autora y ya voy en el capítulo 16 en el 16 voy al 60% del libro yo creo que ya lo termino hoy así que les voy a estar haciendo pequeños updates me encanta empezar el año con un libro así porque eso es un muy buen orgullo para mí entonces a seguir leyendo se ha dicho si pudieras comenzar simplemente a recomendar un libro por reacciones creo que serían estas creo que yo no cabía de felicidad mientras lo iba leyendo y luego me encanta como me invaden mis perritas la verdad no conocen lo que es tener tu espacio personal pero wow con el libro wow wow estoy a nada de terminarlo se los juro llevo el 94% del libro y me faltan 30 minutos para terminarlo lo que les puedo decir ahorita de lo que llevo y del final es que pues obviamente ya estamos en la parte de desenlace obviamente cuando subo y baja el libro y ahorita lo que yo estoy sintiendo es que me identifico muchísimo con Chandler muchísimo con ella siento que estoy leyendo este libro y creo que es una señal lo estoy sintiendo como una señal muy directa hacia mi persona no entiendo por qué pero yo a veces creo en las pequeñas coincidencias que yo estoy en un momento de mi vida en la que tengo que tomar muchas decisiones y Chandler también ahorita está en una parte en la que está está muy frustrada con varias cosas que le están sucediendo y yo no puedo evitar no sentirme reflejada yo misma aunque sean cosas diferentes me veo yo misma reflejada ella tiene no sé a lo mejor de comer pan y yo tengo algo diferente pero al mismo tiempo también es similar entonces la estoy leyendo y me estoy leyendo a mí no sé si tiene sentido eso pero estoy totalmente embobada con la historia con los personajes Rachel y Samuels sabe cómo contar una historia sabe cómo engancharte y sabe cómo crearte un personaje real creo que muy pocas veces he leído un autor que sea capaz de hacerme sentir que un personaje sí existe y es el caso de Chandler no sé si Chandler y yo somos una misma pero me siento muy reflejada en ella en estos momentos entonces yo la quiero abrazar y quiero ver qué decisión toma al final del libro entonces pues ahorita que lo acabe les voy a decir qué tal ahorita de momento estoy en una llamada con Cristian estamos leyendo juntas porque nos gusta leer y vean aquí estoy con ella ahí está la Cristian leyendo su libro y aquí ando yo y ella está ahí entonces me gusta mucho me gusta sentirme acompañada mientras leo entonces pues ahí ando con ella mi cuenta se está dando pero pues ahí anda y aquí se está acabando lo que se vendía ay lo acabamos lo acabamos lo acabamos ¿te gustó? sí pues disculpen la intrusión perruna que tuvimos todo el reading blog pero alguien le da codependencia perruna y no me deja leer a gusto y tengo que adaptarme a sus necesidades porque sí soy una almohada yo te sirvo de colchón ya sé pero bueno chicos ya acabé el libro literalmente estoy en la parte de los agradecimientos ahorita los voy a leer porque siempre me gusta leer los agradecimientos siento que hay veces que puedes aprender algo nuevo del libro pero estoy muy contenta ya los voy a venir mañana porque ya ahorita ya es bien tarde oye Alexa ¿qué hora es? es la 1 y 25 de la mañana es la 1 y 25 de la mañana terminando el librito así que pues voy a descansar y ya mañana les traigo ya una opinión o en unos días porque va a tardar ya salir un poquito este reading blog y les traigo ya mi opinión bueno chicos soy yo unos días después de haberlo terminado y nada más decirles que reafirmo las 5 estrellas que le di me hizo muy feliz en un montón de aspectos siento que la protagonista y yo pudimos conectar demasiado pudimos generar como un tipo no sé conexión entre ella y yo porque siento que ella estaba pasando por un momento muy parecido al que yo estaba pasando y eso me da un montón de esperanza en muchas cosas y simplemente ella me inspiró siento que este libro no solo me gustó por la historia y por los personajes sino también porque resonó mucho con mi vida ahorita en el 2022 y pues ahorita empezando en el 2023 también resonó demasiado toda esta historia y pues yo nada más decirle que a Chandler gracias por ser esta primera protagonista del 2023 que me hizo abrir los ojos en un montón de cosas y pues por inspirarme y porque quiero llegar a ser tan genial como tú no les puedo decir mucho de la historia por temas de spoilers pero sí les puedo decir y les voy a leer la dedicatoria del libro que se me hizo brutal o sea mi corazón llegó ahí que dice que en pocas palabras es para cualquier persona que le tomó un buen rato descubrir lo que quiere hacer y para quienes todavía están intentando descubrir qué es lo que quieren hacer que es demasiado tarde y yo gracias gracias esto con esto con esta frase yo empecé en 2023 quiero que sepan que esta frase va a ser mi mood del año va a ser mi personalidad en lo que queda de todo el año y con las historias y con mi vida personal esta historia esta dedicación va directo a mi corazón y a las mejores que he leído en toda mi vida porque no saben lo mucho que me hizo feliz esta esta historia pero bueno ahora sí contándoles un poquito ya de qué se trata lo que les puedo decir básicamente al principio de pues es el principio de la historia que nos viene siguiendo la historia de Chandler que ella es una ghost writer una ghost writer es una como una escritora fantasma que se dedica a escribir biografías o libros a famosos influencers pero no sale su nombre en la portada simplemente ella está como en la parte de atrás pero en el nombre principal de la historia sale el nombre de la influencer y de la persona importante de la historia ella lo único que hace es que a ella le pagan por escribirlo y su nombre no va a salir en ningún momento del libro y ella está como un poco estancada con esas decisiones de su vida porque le gusta mucho escribir pero está cansada de no ver su nombre en las portadas tiene un montón de ideas tiene un montón de historias que ella quiere contar pero siente que nunca es el momento adecuado ya que ella tiene como este trabajo fijo y es como querer renunciar o querer como dar por mover a un lado algo que ya le está dando un ingreso porque tiene cuentas que pagar tiene bills que pagar tiene muchas cosas que hacer y pues el dinero le está escaseando entonces no puede tomarse como esta aventura ¿no? ella y todo cambia en la noche en la que ella va a la firma de libros de la última escritora que bueno de la última influencer que él escribió el libro y ella ni siquiera supo quién era Chandler y pues ella quedó así como dices no manches te acabo de escribir tu libro y ni siquiera sabes quién soy no bueno eso le dio en el ego súper feo súper fuerte y es por eso que en una noche de desesperación se va y se acuesta y con un chavo que estaba ahí que empiezan como a moverse por las calles de Seattle y todo y pues una cosa lleva a la otra porque ella el chico que le gustaba le dijo que ella no es como que ella es la clase de tipo de material que tienen las novias que no puede tener algo casual y que lo está buscando algo y pues también tiene el corazón roto y pues ella como en este acto como de que para que veas que sí puedo que el mundo sí puede ella decide y lo hace va y se acuesta con ese chico y diciendo ¿saben qué? yo sí puedo hacerlo casual yo sí puedo no tener sentimientos a la hora de tener relaciones con alguien y pues ella va y se acuesta con él y resulta que es el peor sexo de su vida de verdad lo peor todo lo malo que puede salir en esa primera vez pasa todo está muy mal y ella básicamente está como muy estresada por eso porque dice pero era algo para disfrutar y termine sintiéndome peor y él estaba como de sí hay que repetirlo el día siguiente ajá y ella como de ajá no y se escapa en medio de la noche piensa que jamás en su vida lo va a volver a ver y en eso su agente le marca y le dice oye está esta oportunidad súper importante para ti y resulta que le puedes escribir la biografía a un actor bastante famoso de hace varios años que estuvo en una serie súper famosa en Estados Unidos de hombres lobo tan 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 y quiere escribir una biografía entonces y quieren tu trabajo les ha gustado muchísimo lo que haces y te quieren a ti pero necesita que te juntes con ellos en cuestión de una hora porque ya se van a ir y están aquí en la ciudad por temas de trabajo ella va y se siente y resulta que ese actor famoso resulta que es con el que acababa de tener relaciones la noche pasada del peor sexo de su vida y ella es como no pero ella está pasando una muy mala situación económica y termina aceptando ese trabajo termina haciéndole como le va a escribir la biografía a este fin y ellos van a empezar a pasar muchísimo tiempo juntos porque va a haber como force proximity o sea que los van a forzar a estar mucho tiempo juntos porque ella lo va a acompañar durante todas sus giras por las como con las convenciones que hacen como para estos tipos de actores lo va a acompañar a todas para poder escribir conocerse un poco más y pues se van a ir sincerando y ella un día le termina diciendo que fue el peor sexo de su vida y él le dice pues me puedes enseñar todo empezó como una broma pero termina siendo una realidad entonces ella le termina a hacer cosas en la cama y oh dios mío es el libro más spicy que he leído de Rachel y Salomón y hay muchas cosas bastante subidas de tono que yo decía oh la la o sea muy buena la historia es todo lo que les puedo decir toca bastantes temas bastante importantes que la historia se desarrolle de una manera bastante natural bastante bonita la manera en la que yo conecté con Chandler es hermosa Finn es un ser de luz lo amo con todo mi corazón creo que todos deberíamos de tener hombres en nuestras vidas que se parezcan un poco a Finn esas personas que te motivan a ser quien quien realmente eres y pues la conexión y la relación entre ellos dos me pareció increíble sentí la química totalmente sentí la conexión entre ellos sentí su amor sentí todo sentí como se iban enamorando porque es un poco slow burn también y pues así es todo lo que les puedo decir del libro simplemente que cuando salga que sale el 20 de junio del 2023 no buden en comprarlo van a agradecérmelo después es esta clase de libro que te hace entender que tus sueños nunca son demasiado tarde no importa la edad que tengas no importa lo que hayas hecho con tu vida anteriormente tus sueños siempre van a estar ahí para ti a mí me urge ya tener este libro y decirles véanlo ya lo tengo yo ya voy a estar haciendo el pre pre-order o sea la pre-venta porque quiero tener ese libro nada más cuando salga y pues este libro yo lo pude leer en book up y de hecho está en pre-venta así que los voy a dejar aquí abajito en la descripción el enlace por si les llama la atención y quieren hacer la pre-venta de este libro háganlo no se van a arrepentir yo ya quiero tenerlo y abrazarlo y darle besitos porque es maravilloso y lo amé con todo con todo mi corazón ahora sí eso ha sido todo por el video de hoy qué les pareció todo lo que les dije del libro si les llamó la atención o no les llamó la atención lo quieren leer qué otros libros de Rachel Lynn Salomón han leído déjenmelo aquí abajito en los comentarios para que yo pueda platicar con ustedes y pangirlear más porque madre santa lo terminé hace varios días y sigo haciendo mi bailecito de felicidad porque vaya amamos y pues así chicos y también no olviden que si les gustó el video darle me gusta y suscribirse a mi canal que subo videos todos los sábados y de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video y así no se pierda de nada también en la cajita de la descripción les voy a estar dejando el enlace de la compra de este libro por si les llama la atención y de ahí las reseñas de Rachel Lynn Salomón y también mis redes sociales que están activas en Facebook en Goodreads en TikTok en Instagram y en Twitter y ahora también en Whatpad y en Twitch y en cada red social hago siempre contenido sobre libros ahora sí chicos no me queda nada más que decirles que nos vemos el siguiente sábado con un nuevo video muchísimas gracias por verlo hasta luego bye